Haciendo reclamos del 147, de veredas por raíces que levantan los cordones, entonces estamos trabajando con la calle Palucho y Bolívar, donde se levanta toda la vereda y haciendo nuevamente la carpeta de hormigón con la colocación de baldosas, poniendo en condiciones el cordón cuneta de la parte de asfalto. Quiero agradecer a las personas que están trabajando, al señor Intendente, agradecer cuando los funcionarios que tienen el destino de asistir al ciudadano lo cumplen en términos, realmente lo valoro. Muchísimas gracias a todos. Gracias.